En gran parte, venezolanos quienes cruzaban la zona selvática entre Colombia y Panamá comenzaron a devolverse tras enterarse de la nueva medida impuesta en Estados Unidos que contempla expulsar a quienes ingresen a territorio norteamericano de forma ilegal. El ministro panameño de Seguridad Pública, Juan Pino, se desplazó el sábado hasta la zona de Cañas Blanca situada a unos kilómetros de la línea fronteriza con Colombia, donde evidenció que un grupo de migrantes decidieron regresar desde Colombia y algunos desde el sector fronterizo de Panamá. Luego de cuatro días de entrar en vigencia las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos. En el marco de la gira de seguridad por el Darién, Pino sostuvo que Panamá promueve la búsqueda de alternativas regionales para atender este fenómeno migratorio que estamos enfrentando en el hemisferio occidental. El ministro afirmó en un comunicado que en lo que va de año han pasado por Panamá 187.644 migrantes en tránsito hacia Norteamérica. Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, indicó que más de 9.000 migrantes se encuentran en los campamentos de recepción migratoria que tiene el Estado panameño en la provincia de Darién. Vamos ahora a cambiar de tema. Seguimos muy atentos a todo lo que se genera en cuanto a la situación de las tejerías en Aragua, una tragedia que ocurrió ya hace más de una semana. La ayuda no ha cesado y también los pronunciamientos. Por eso el contacto a esta hora con nuestra compañera Sorienmi González. Ella se encuentra desde una rueda de prensa del Partido Movimiento del Socialismo que entre esos temas ha abordado este asunto. Un gusto saludarte, Bernardo y Daniela. En efecto, nos encontramos desde la sede del MAS en Caracas. A esta hora se encuentra el subsecretario nacional del MAS, Jorge Mirabal, acompañado de una delegación regional del Estado Aragua de este partido para hacernos un balance sobre cómo está la situación en este municipio, Santos Michelena, sobre cómo está la situación en tejerías y cómo están las acciones que se están realizando para ayudar a las personas que en este momento lo necesitan ya a cumplirse más de una semana de la tragedia que ocurrió en este lugar. Así que queremos a esta hora que usted pueda ofrecernos este balance. ¿Qué es necesario hacer para ayudar a las personas que están necesitando desde tejerías esta ayuda? Y pues, ¿qué va a pasar los demás días ahora que muchas de estas personas se quedaron sin hogar? Muchas gracias. Desde el MAS queremos enviar una nota de solidaridad con toda la gente del pueblo de tejerías y una nota de condolencia a todas las personas que han perdido familiares en seres en ese municipio del Estado de Aragua. Para nosotros el día de hoy, 10 días después, estamos viendo las incongruencias por parte y la desarticulación por parte del organismo del Estado y nosotros estamos pidiéndoles y exigiéndoles que se haga la reunión regional del Sistema Nacional de Riesgo como está previsto. No puede ser que en el Estado de Aragua, a estas alturas, 10 días después, no sepamos cuántas víctimas hay, no sepamos cuáles fueron las causas reales que originaron esa tragedia. Lo que hemos visto y hemos criticado desde el MAS y personalmente ha sido toda la campaña de selfings de los políticos que han venido pasando en una desarticulación y jugando con el dolor de lo que sucedió en tejerías. No solamente estamos planteando que se haga esa reunión, sino que además esa reunión permita unificadamente saber cómo se van a administrar de ahora en adelante todas las ayudas humanitarias que han sido solidarias tanto en el Estado de Aragua, el país e internacionalmente. Eso debe tener un orden y debe ponérsele un freno a todo eso que se está haciendo a lo largo y ancho del país en ayuda de las tejerías porque eso va a terminar colapsando lo que sucede allí. Es necesario que tanto que todas las autoridades puedan reunirse y decir ¿eso qué va a pasar en ese terreno? ¿Qué se va a hacer? ¿Se van a quitar las casas? ¿No se van a quitar las casas? ¿Dónde se van a reubicar las personas? No podemos seguir viendo al general Zulvar al Quintero por un lado, a la gobernadora por el otro lado, a Pedro Hernández por el otro lado, igual a la Asamblea Nacional y todo lo que han venido pasando de manera desarticulada. Nosotros además desde el MAS estamos pidiendo que se estudie la posibilidad que el Estado de Aragua sea decretado como un Estado de emergencia nacional para que pueda atender el resto de los problemas que están por generarse. La tejería es una campanada a lo que puede pasar en el lago de Valencia que afectará no solamente a la gente de la Punti y Matarredonda como normalmente se dice y además se viola la sentencia del año 2017 del Tribunal Supremo de Justicia, donde se ordenó indemnizar y trasladar a esas personas de allí. Eso va a colapsar la autopista regional del centro en el viaducto, va a dañar el sistema de agua en el Estado de Aragua, del acueducto regional del centro, pero además tenemos en este momento las costas de Aragua, del municipio Girardot, Mariño, Tobar, afectados. En Choroní el día de ayer hubo que hacerse traslados pasando por encima del derrumbe y fueron evacuados en lancha unas personas vía Ocumare de la Costa. A el Estado de Aragua debe ser decretado en general un Estado de alarma nacional, de alerta nacional para poder obtener recursos nacionales y expeditos para atender las emergencias. El lago es urgente, el lago es urgente y es responsabilidad del gobierno lo que sucede en el lago porque eso será una crónica anunciada. Desde el año 2007 y durante más de 20 años se ha dicho que hay que atender el lago, ya basta. Hemos visto las tejerías, hemos visto el municipio de Tobar, hemos visto lo que está sucediendo en las costas de Aragua, específicamente en Choroní este fin de semana. No esperemos que una tragedia llegue a su final y que perdamos vida o más en Ceres. Gracias. A esta hora eran parte de las declaraciones que ofrecía Jorge Mirabal, quien es su secretario nacional del MAS, acompañado también de una delegación del Estado de Aragua, haciendo un llamado al gobierno nacional a trabajar en conjunto con todas las autoridades en beneficio de las personas que están en las tejerías. De igual forma también ha sido un llamado a evaluar la posibilidad de decretar en la entidad araguaña un estado de emergencia para así poder solventar todas estas situaciones que puedan presentarse producto de las lluvias. Con esta información regresamos con ustedes. Gracias a nuestra compañera Sorinmi González.